Hosanna, Hosanna, cariño de David, Hosanna, Hosanna, cariño de David, bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Hosanna, Hosanna, cariño de David, Hosanna, Hosanna, cariño de David, con ramos de olivo, los hijos de Israel, que amaban, Hosanna al Señor. Hosanna, Hosanna, cariño de David, Hosanna, Hosanna, cariño de David, con mantras vestidas, la paz sobre el Señor, gritando, Hosanna al Señor. Hosanna, Hosanna, cariño de David, Hosanna, Hosanna, cariño de David, tú eres el Rey, el Rey de Israel, honor y gloria a ti. Hosanna, Hosanna, cariño de David, Hosanna, Hosanna, cariño de David, con palmas de hermanos, en palmas de Israel, la amada, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, cariño de David, Hosanna, Hosanna, cariño de David, si ellos se callan, las miedos gritarán, Hosanna, cariño de David, Hosanna, Hosanna, cariño de David, Hosanna, Hosanna, cariño de David.